i a que veas morro estás estás morro morro en los que cada rato cambian estas cosas por este digo que me caga wey cada cada semana hay una actualización o sea está chido porque le meten mejoras y cosas nuevas no dentro de los camiones de estos wey aquí atrás hay cofre aquí no hay cofre pero hay que buscar en esos hay cofres luego en la parte de atrás ya tienes escopeta táctica y había una aunque era de lice también tengo una gris pero acá hay una verde este dos verdes we voy a agarrar una mientras hay que dejó una de yo tengo una verde también de estas aunque nunca no me gustan porque están muy lentas tampoco bajan bastante no mames no hay cofres qué pedo si bajan bastante pero son bien lentas wey se te da un chingo para dar un disparo sabes hacer los explosivos remotos no sé que hay uno azul wey si vi la actualización pero no supe no mames a los sueños tocó una mierda no hay nada si están mis narices ah creo que hay una versión donde puedes jugar con puras armas doradas wey pero si esta perra quieres que le echemos en esa a ver que como nos va acá hay honguitos papu a huevo putos aquí acá hay un cofre una pistola morada tienes azul que fren que fren que fren que fren que fren y 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 ya se desconectó pinche carayola Y ya está. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!